El demonio, el demonio, el demonio Hola gente que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más aquí a Wit Day, juego de terror asiático, que más pues, nada más, es un juego de terror asiático, ya está, no hay más presentación, quiero pasármelo, si, uff, el micrófono se cae y todo, he esperado, he esperado que sea la media noche y algo, no sé si lo podrán ver, media noche y algo ahí, para que pues tenga sentido, un poco de sentido, que juegue un juego de terror asiático Tengo estos monófonos, que pues, cuando te lo pones, prácticamente se clavan a tu oreja y chocan con el tambor, el tambor del oído, escucho todo, escucho todo, me lo pongo y no escucho absolutamente nada a mi alrededor, solamente el juego Y vamos a ver de que trata, he dicho que es un poco fuerte, así que, vamos a ver que hacemos, pero nosotros tenemos huevos, tenemos huevos, pelotas enormes, pelotas enormes, que estamos a punto de poner aquí a prueba, así que vamos a ver de que va Uh, un día soleado, excelente, excelente, esto empieza bien, eh, esto empieza bien Uh, una colegial asiática, ok, sentada Es típico en los juegos asiáticos, oh, es fácil dejar al que pase el tiempo con los ojos cerrados Ah, por lo menos, creo que va a ser la única parte donde es de día, eh Se lo va a hacer la única parte donde es de día, bueno, típica, colegial asiática, sentada, sin preocupaciones, afuera del colegio Eh, y que dice, hierba, deslumbrantes, rayos de sol, y ella, bueno, no he podido leer lo demás Que demonios Oh, una foto, fotos asiáticas, ok Eh, bueno, es ella, no, con, con su hermana, o su amiga, no lo sé Bueno, todos los asiáticos se parecen, así que En teoría, puede que una sola familia haya poblado todo Asia, eh Por lo tanto que se parecen Bueno, se le va a hacer la foto, y justo cae en los pies En los pies de Henry, le voy a llamar Henry, eh, tiene cara de Henry En los pies de Henry Oh, genial Se lo ha arranchado, que hija de puta Que hija de puta Encima que se lo recoge Ahora si, ¿no? Ahora si te da pena, ¿no? Perra Bueno, a la amiga le pasa la voz, genial Vete Oh, ni gracias, ni gracias, la hija de puta Ni gracias No es para ti, Henry Olvídala Pero por lo menos voltea, ¿sabes? Pues voltea, voltea con un asco Oh, se lo olvidó en el diario Sou Yu Han Alguna en secundaria, estuvo, estuvo ahí Sou Yu Han Familia y Han solo, eh Hija de perra Bueno, ok, ya estamos en En la escuela Solo quería darle un pequeño regalo Junto a su diario No, Henry Henry, olvídala, por favor Olvídala, por favor ¿Qué hace, Henry? ¿Qué hace? Nos están mirando, nos observan ¿Y qué hace Henry en la escuela? A la media Ah, no, son No es tan tarde tampoco, eh Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Encima con luna llena O sea, la escuela me estaba No sé, no, no acabo No acabo de ver lo que decía ahí Pero Es mala idea, eh Es mala idea, eh 10 de la noche Solo Y creo, escuela asiática Ya está, ya Se nos cierran las puertas solo Por favor Ay, se nos cierran las Se nos cierran las puertas solo también Ya está, Henry La acabas de cagar Estás en Asia Estás en Asia Oh, ok Puedo Puedo caminar Uh Uh, uh, uh Eso me acaba de asustar un poco, eh Aquí tengo estos audífonos que Se escucha todo muy, pero muy fuerte Eh, puedes correr y agachaste Y usar el botón Correr y agachaste Uh Si te agachas Será más difícil que te pillen los conserjes Si corres demasiado te marearás Sí, pero ¿Te marearás? LOL ¿Qué? Este juego tiene demasiadas físicas, eh Con esto puedo correr, ¿verdad? Sí Eh, debería ir al Bueno, hay gente por aquí, eh Hay gente por aquí Si es que es gente y no son cosas ¿Qué fotos? Necesito un rotulador para apuntar Ok Oye, ¿y esto? ¿O rotulador? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto no hay nada, no? ¿Qué fácil? ¿Encontré un rotulador, eh? ¿Oye esto? ¿Oye esto qué? ¿Se oye allí? Bueno, gente Este En resumen Lo que acabo de encontrar Era una historia O sea, tenía demasiadas páginas Eh, bueno Según dicen que Por la escuela Ronda a un bebé Fantasma Que Que pues, este Persigue a la gente Así que Oh, Dios mío Todo esto está oscuro Ya no Ya no está oscuro Excelente Eh Eh Ah, Dios ¿Qué es esto? Ah, ahí está Henry Genial, Henry Oh Moneda escolar Excelente Moneda escolar Para comprar cosas Me imagino No sé Bueno, aquí toca abrir las puertas ¿Verdad? Bueno, esto está cerrado Oh Bueno, no sé si se puede abrir Esto no se puede abrir ¿Qué hay ahí adentro? Bueno, no quiero saberlo tampoco No toca abrir puertas No, no habrá nada Excelente Oh ¿Cómo podemos usar la moneda? No, no creo que no Voy a usar el rotulador A ver aquí Aquí, qué pasa ahí Oh ¿Rotuladores restantes? ¿Lul? ¿Y aquí qué hago? No sé qué hacer aquí Ah, esto es para guardar Ah, rotuladores son para guardar LOL No sabía Ah, bueno, ya sabemos Esto es para guardar Pensé que Durante el desarrollo del juego Los mensajes cumplen un rol Ok Tengo un mensaje de texto Fuera de servicio Si el servicio no está disponible porque no se puede confirmar su ubicación Puede examinar problemas con el servicio de llamadas de mensaje Ah, madre santa ¿Cuánto se va al carajo, eh? ¿Puedo abrir esto? No puedo abrir Oh, Dios ¿Dónde está la luz? Oh, la luz está muy lejos, tío La luz está muy lejos ¡Tengo estos avisos! Estos avisos me ponen nervioso, eh Ok, ok Voy a interactuar Excelente ¿Esto lo puedo abrir? Voy a sentirme un poco más seguro No Acerca de la borde a aparecer Están apareciendo más cosas, tío Bueno, este es el aviso que me acaba de salir Ok ¿Puedo coger esto? No, no puedo ¿Con qué me agacho? ¿Con esto? Sí, con esto me puedo agachar Excelente Mira, cae un poco de otros Eh, este es corto Lo voy a leer, eh Por tu culpa el profesor me ha quitado el bote de disolvente químico Creo que se ha enfadado Por eso es que este imbécil Y no se le va a agarrarte los árboles del patio Y ahora que yo Tengo clase de química y agarrarte de todo eso Voy a aplicarte Por cierto, me han dicho que el profesor es bastante despistado Y que ha guardado las medallas Que ha ganado en el almacén Luego lo vamos a poder hacer el código del cajón Ok Ok ¿Esto qué es? Bocadillos Leche de soja Oh, está muy feo allá afuera, eh Si abrimos aquí Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay absolutamente nada Ok, aquí podemos agacharlo ¿Qué diablos? ¿Quién está afuera? ¿Quién está afuera? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Tú me agacho y me trolean A ver No queda absolutamente nada tampoco Esa ventana Esa ventana troleadora Revista Estudio Tim Liendo Es que quiero ver Quiero ver lo que Ok Aquí no hay nada tampoco Y... No hay nada más, ¿no? Oh, acá hay otro Excelente Vamos a ver qué hay aquí Según también hay nada Y la ventana sigue sonando Me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Creo que hay alguien en la escuela Oh, carajo Es que no se puede ver Aquí se puede ver algo, ¿no? Yo, cuando estoy cerca de los... Me he saltado por esto Me he saltado por esto Aquí no hay nada Este juego está muy oscuro, ¿eh? Veo a alguien ahí ¡Veo a alguien ahí! ¡Miren! ¡Veo a alguien ahí! Esto me da ganas de subirle el brío Pero me... Oh, voy a subirle el brío Voy a subirle el brío Al demonio en el juego Nada más No sube absolutamente nada el brío No, pero hay dos personas ahí Pero no son... Oye, ¿esto qué es? Oh, grulla de papel Grulla de papel O sea, se echa con papel negro Bueno, no sé para qué demonio no me serviera esto ¿Listo? ¿Qué voy a hacer aquí? Ok Nada más Oh Ah, nada más Ya está, bueno Ok Voy a abrir Ah, hay esas siete casas ahí Hmm ¿Cómo vamos a entrar? Sí Sí Me cuento como podemos hacerlo ¡Ah! Oh, Dios ¡Me asustaste totalmente! Oh, entonces voy a poner aquí un poco interesante ese Este es la... Este es la derecha más perra, eh Oh Oh Me habéis asustado un susto de muerte a mí también Siento que... Lo siento, no sabéis que estabas ahí Bueno, a mi me he asustado Ok, le doy Este es más perra, eh La derecha es más perra Es por eso que es la amiga Que vino Eh, soy Henry Ah, no, no, no No hay que poder ser desesperados Así que voy a presentar Voy a presentar, ok Pues lo mismo, para hacer cosas Para hacer cositas Mira como me mira la perra, eh Eh, eso no es asunto tuyo Me he dejado algo O voy a engañarla Porque queremos Queremos campeonar, eh Queremos campeon Quega puta Ah, y por qué tendría que ayudarte O sea, se va a amargar Si le digo eso Tengo curiosidad Solo por qué tengo curiosidad Le voy a decir Chico, cuando te voltees Te voy a agarrar Y ahora no lo conseguimos Bueno, ¿qué pareces? Eh 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 Las puedo tocar, las puedo tocar Hey Eh ¿Qué es eso? Perdón, perdón Oh, estás tan anóyente Perdón, 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 perdón No sabía que se podía hacer eso No sabía que se podía hacer eso Típico Típico Huevo asiótico, eh Bienvenido Primera vez en la piso de la chica No, ya había entrado, eh 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 ¿Quieres que me caiga aquí de pie? Mientras tú termines No Está bien que te he podido Oye cita ¿Por qué? Estoy preocupada de que quiera algo extraño. Estoy listo. Me dejé mi libro en la sala de la HOMEC. No puedo entrar porque está cerrado. Tengo que saber que las claves están en la sala de la autoshock. Pero está cerrado también. Pero tú... Puedes cruzar por esa venta ahí y obtenerme las claves. Pero luego vengo por ti. Pero luego vengo por ti. Ah, gracias a las... Gracias a las pelotas. Cuando venga vas a ver. Vija de... Vija de... Voy a tocarla. Bueno, por acá debe haber algo, ¿no? Esta puerta tiene el secreto, tío. Esta puerta tiene el secreto. Creo que vi una cadena por la autoshock. Te voy a dejar en oscuros para que te coma el cuco. Te voy a dejar en oscuros para que te coma el cuco. Ok. Eh, debo ir al taller. Que... Por cierto, no sé dónde es. Eh, no puedo abrir ni esto. No puedo abrir... Esto, esto. Oh, acá necesito una llave. ¿Y qué hay? ¿Y qué hay, gente? ¿Está con can? ¿Está con can? ¿Está con can dao, no? Eh... Sí, bueno. Aquí debería ir algo. Ah, está con can dao. No puedo abrir. Ok. Oh. Tenazas. Excelente. Excelente, excelente. Tenazas. Oh, escalera. Oh, está. Oye, es verdad. Es un poco extraño este árbol, ¿no? Y aquí hay las típicas bebidas asiáticas, ¿sabes? El té, el café. Oh, puedo meterle mi moneda. Excelente. Necesito arroz. Ah, esto no lo puedo comprar. Solo puedo comprar bebidas. Ok. Coffee. Sí, el té de café. Sí, el típico café asiático, ¿sabes? Eh... Ok, hay un documento. Obras de reparación los usos y preferirán hablar de bebidas. La instalación eléctrica del taller está más difícil de lo que habrá. Debería que llevar cada vez más obras. Y retirar el sistema de ventilación que conecta el taller de manualidades a la obra. O sea, bueno. ¿Quién llama a esta hora? Justo. ¿Quién llama a esta hora? Justo cuando... Escucho pasos. Escucho pasos. Escucho pasos. Escucho pasos. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es? Otra moneda. Excelente. Vale, bueno. Lo voy a agarrar a escalerazos. La primera cosa que hace que aparezcan, lo voy a agarrar a escalerazos. Algo va a pasar, ¿verdad? No. No, no, no. No va a pasar. Ya estoy casi a salvo. 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 Sigue viva. Sigue viva. Sigue viva. Vamos a cerrar por si acaso. ¿No crees que necesitaremos algo como... ...como cortadores para cortar la escena de metal? Hija de perra, cállate. Ok. ¿Puedo subir acá? Excelente. Voy a subir. Muy bien. Y... Uso mis tenazas. Eso... Eso es la destrucción de la propiedad privada, ¿eh, Henry? No lo vale, no lo vale. Espero que lo valga, ¿eh? Espero que lo valga. Ok. Ok. Pues si esto solamente me lleva allá. Ah, ya. Sí, sí. Hay camino para la derecha. ¡Sú! ¡Oh! ¡Ojo! De verdad. O sea... Solo en colegios... No voy a emitir ni un tipo de comentario. Solo porque es una escuela asiática. O sea, no sé cómo son las escuelas asiáticas. Así hay una clase de aguanta cuantos batizazos te damos, ¿eh? Y aparece el año escolar de frente. Vamos a cortar el gas, creo. Ok, la boluda está cerrada. Excelente. Aquí que hay abajo, no hay nada. Acá hay... Voy a revisar un poco, gente. Voy a revisar un poco. Porque no me quiero dejar absolutamente nada, ¿sabes? Acá está la otra. Eran dos llaves, de seguro. Está, la boluda está cerrada. Y por aquí no hay nada. No me puedo caer aquí, ¿no? Ok, no me puedo caer. Avanzamos, avanzamos. Sigo escuchando un gas. O ya no. O ya no hay gas. Excelente. ¡Uh! Excelente. Bueno, acá uso mis pinzas de nuevo. Ok, aquí bajamos. ¿The fuck? ¡Oh! Tampoco me tiene ningún tipo de comentario fácil. Hay símbolos diabólicos en las escuelas asiáticas. Puede que sea. Puede que sea un curso. Entonces no lo quiero pisar. Tengo que pisarlo. Ah, tengo que prender la luz, ¿verdad? ¿Esto no es la luz? Documentos. Documentos. La instalación eléctrica está alineada y el co... El... Y el cobre de los cables está tremendamente corrido. Trata de... Eh... Si se produce una supercarga, se dispara la alarma. Se puede desconectar hasta el... Temporalmente conectado al tercer cable. ¿Este cable del fusible? Ok. Acá hay un puzzle, un puzzle. Hay que cerrar el circuito, creo. Hay que cerrar el circuito. Ok. ¿Ya? ¿No? ¿O te... O te... O te... Ay, se le tiene esta. He echado al cham... Y se apaga, y se apaga, y se... Y se apaga el... Y se apaga el... Y se apaga el círculo. Se apaga el círculo del diablo. Oh, ya hay luz y todo. Genial. Ah, genial. Que esto no lo saben, gente. No saben cómo son los... Las escuelas asiáticas. O si dispara la alarma de incendios, Aparecen esos tipos de cosas. Esos son... Es tecnología asiática. Es tecnología asiática. Voy a abrir la puerta. Excelente. Bueno, ahí entra esa... ¡Oh, hija de perra! ¡Oh! No malo. Mi recompensa. Mi recompensa. Mi recompensa. Este colegio me da mala espina, y creo que el conseje está chifrado. You're not trying to scare me, ¿no? No soy tan hijo. ¡Eso gullible! Quiere, quiere, quiere divertirse. ¿Pero sabes? Esta escuela Era un hospital Durante la guerra korea El rumor tiene que La escuela toda la escuela Estaba hauntada Porque tantas personas Moraron aquí Durante ese momento Tal vez el rumor es verdad Quiero decir Especialmente En una noche como esta ¿Pero te asustaste? Creo que no te gusta Las historias de gordo ¿Eh? Henry Oh Las puertas probablemente Están cerradas por ahora Las puertas cerradas Están cerradas todas las puertas Después de las 10 Excepto por la sala de lectura Que es Si queremos ir Tenemos que ir a la sala de lectura Sabes que la nueva La sala de lectura Y aquí Están conectados ¿Verdad? Aquí Esta es la clave A esa sala ¿Puedes abrirlo En tu camino ? Vámonos Yo todavía tengo Nada más ¿Y mi premio? Voy a reclamar mi premio Lo siento Pero voy a reclamar mi premio Hey ¿Qué estás haciendo? No, ¿Dónde era? Henry no puede estar sin su premio Voy a encerrarle aquí Para que se pudra La maldita Pero dice que esto Ya voy a abrir Esto de acá Así que Vamos a abrir Y somos libres ¿Oye esto? What the fuck? Si me escojo Menos mal que escojo O sea A la perra esa No la encuentra Y a mi si O sea La otra perra O sea Es legal Que el conserje Después de las 10 Pueda matar asiáticos En las de escuela O sea Es normal A que me diga Pues si es una ley Que no No estamos acostumbrados Nosotros Y es legal allá Como hay demasiados asiáticos Puede que sea un problema Puede que sea Una norma de De población ¿Castigo de verdad Llamas a eso? ¿Pero que el día es bajo? Estoy en tu casa Hubo una tímida ¿Recuerdas? Ah, que Allá ven Era la amiga Era la amiga Era la amiga Era la amiga ¿Sabes a Soyang? Bueno Creo que Todo el mundo conoce a ella En realidad Soy Jihan Sol ¿Estás Humanamente ¿Verdad? No, Henry Ya está Allá ven Bueno ¿Qué estás haciendo Aquí Oye malo Henry Tengo que atentarte Pues cazando Chicas ¿Qué más? Yo vivo En las escuelas Tengo una cosa Para SoYun Tengo una cosa Para SoYun Vamos a ser sinceros Oh ¿En serio? ¿Vos sospechas? Dime algo Yo siempre te veo Solo ¿No tienes frases? Me está coqueteando Me parece ¿O me está coqueteando? Oh Te tengo a ti A ti Te tengo a ti A ti ¿Eh? Oh Oh Yeah, eso es cierto Pero ¿ Vas a hacer más pronto? Ok Voy Ahora Oh, que río, eres todo un galán. Eres todo un maldito galán. Se consigue la oportunidad de cura. La persiguió de manera persistida. La acción de la luz o correr aumenta el riesgo de ser encontrada con el coche de cuidado. En el nivel de dificultad, no hay fácil para ver si acercas con el coche de cuidado. Ok. Ok. Puedo prender la luz? Ah, no, pero dicen que la luz... No pueden ver, no. Bueno, esto necesita una llave. ¿Y esto qué es? Mechero. Excelente. ¿Con qué prender mechero? Ah, con esto sí. Excelente. La fotocopiadora. Oh, más documentos. Esto es interminable. Eso es otra historia. Esto lo voy a leer después. Está cerrado, está cerrado. Se conserje, se conserje. Se conserje. Se conserje. Se conserje. Es el pinche conserje. Es el pinche conserje, gente. Es el pinche conserje. No sé. O الر Snyder. Oh, puedo verlo de aquí. Puedo verlo de aquí. Creo que ese es el narrón. Creo que ese es el narrón. Lo es el 제 Wohn. Porque escucho voces. Oles son los discos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy muy tenso, estoy muy putamente tenso Los pinches documentos Eh, la puerta me tiene que dejar de la junta La del señor Chirrullos y la pasilla de la pasada Joder hermano Podría esto o no Podría esto Excelente Esto es cerrado Esto lo puedo abrir Esto es cerrado también No hay nada acá Ah, tengo que cerrarlo para poder abrir Para poder pasar La hecha esa hoja Oye, ¿esto? Necesito una combinación también Que bien, eh Acá tengo para guardar Excelente Había visto algo por acá Pesa de 5 kilos ¿Esto para qué digo no sirve? Está cerrado Está cerrado Está cerrado Aquí No hay nada Está cerrado Creo que está abierto No permite nada tampoco Ok, voy a salir Voy a salir por un momento Voy a salir, voy a salir por un momento Oh, oh, oh Oh Al demonio, al demonio Al demonio Al demonio Al demonio Al demonio Al demonio Ay, no puedo Ay, no puedo Ay, no puedo Ay, no puedo Como guardo Como guardo Como guardo Como guardo Quiero guardar Que no Bueno, gente Lo voy a dejar aquí Oh, perra No sabía que estaba acá Ya está Ya está Ya está Lo dejo aquí Lo dejo aquí Lo dejo aquí Bueno, gente Lo dejo aquí Creo que les ha gustado Me voy Volveré Volveré Me han dejado Oh, God Thank you Oh, God Oh, God